Muy buenas tardes aquí para Charangas TV con el señor Fidel Rueda, más de 14 años de trayectoria, a ver platícanos un poquito, aquí te tenemos en Los Ángeles disfrutando, aquí es un honor para todos nosotros y toda la audiencia que te vamos a tener esta noche aquí en el Pico Rivera Esports Arena, que sigue para Fidel? Fíjate que estoy muy contento de formar parte de este elenco, este gran elenco para este evento, el gran evento del año como lo hacen llamar, me siento muy feliz y contento la verdad Y pues lo que sigue es, estamos promocionando un nuevo sencillo que se titula Como No Queriendo de mi último disco que se llama 10 años, porque estamos festejando 10 años de trayectoria Y pues, se lo vamos a encargar muchísimo a toda la gente, sé que este programa se ve hasta Centroamérica, parte de México, tenemos planes para ir a visitar Centroamérica Tengo muchas ganas de ir para allá, que ciudades, para que nuestro público en Centroamérica sepa Tenemos planes, primero tenemos que ir a hacer presencia en la promoción y luego ya el trabajo, entonces estén al pendiente Estén al pendiente porque vamos a tener a Fidel Rueda en Centroamérica, ya lo escucharon? Así es, afirmativo, primero Dios y que todo salga bien y las cosas no salgan así bien para ir a trabajar por allá y visitar a todos los fans Que son muchos los que nos están esperando Si, la verdad que el regional mexicano ha ido creciendo en abundancia en todo lo que es Centro y Sudamérica Todo lo que es regional mexicano, pareciera que no, pareciera que fuera la bachata, el reggaetón, todos esos géneros que se acostumbran en esos lugares Pero no, el regional mexicano está devastando todos esos Está posicionando, efectivamente por eso que, fíjate que yo me doy cuenta de que mucha gente me sigue por allá de Centroamérica Me manda saludos y entonces en el Instagram, en Facebook, entonces es por eso que despierta la inquietud La inquietud se mide de querer ir para allá a visitar a los fans, entonces estamos ya, vamos a empezar a trabajar en eso, no? Claro que sí, y bueno, por el momento es todo para Charangas TV, aquí con el señorón Fidel Rueda Gracias viejo Un saludazo para Charangas TV Un saludazo para toda la gente de Charangas TV viejones, ánimo, ahí estamos al 100 en su compa Fidel